No hombre, inspirador, les voy a contar por qué ando bien feliz. Voy a hacer una ensalada porque la ensalada de mi familia nos gusta muchísimo. La ensalada de pollo con mucha mayonesa. No crean que es pura lechuga. Bueno, ya les había comentado que estos días que estaba en México, fui a un entrenamiento personal emocional. Son varios niveles y bueno, este entrenamiento es para que uno ande al puro tiro para tener esa paz mental, esa paz interior con uno mismo, con las personas que te rodean. Y me siento muy feliz porque descubrí muchas cosas tan bonitas. Aprendí a agradecer de lo bueno y de lo malo. Y yo dije, voy a invitar a mi papá porque ahí en mi casa ya todos han ido, mi mamá también. Ya le dije a mi papá, ¿quieres ir, papá? Mi papá lo pensó un poquito y al otro día me dijo, sí, sí voy. Yo iba en otro nivel de ese entrenamiento y mi papá en otro. En uno de esos juntaron a los dos grupos y me tocó sanar con él. Mi relación con mi papá estaba muy fracturada. Bueno, así le puse yo como fracturada porque habíamos pasado por muchas situaciones donde pues yo hacía enojar a mi papá o mi papá me hace enojar a mí y pues no estábamos bien. Eso se iba acumulando y como resultado pues había un distanciamiento entre él y yo. Cuando yo me vine con el Tommy, con mi prometido para acá a Estados Unidos, pues él se enojó mucho. Él todavía no quería que me casara. O sea, no me he casado, pero no quería que me fuera con un hombre todavía. Y menos a Estados Unidos a vivir tan lejos. Entre otras cosas más. Después él también tiene una niña. Entonces ahí más me distancié. Yo estaba más chiquilla, entonces no entendía muy bien todo. Después mi papá se va de la casa, se separa con mi mamá ya definitivamente. Cuando yo me vine a vivir con el Tommy, mi novio, él me dejó de hablar como unos seis meses. Entonces casi no hablábamos. Más bien ni hablamos en todos esos seis meses. Y ya después regresé a visitarlos a México y pues tampoco miraba mucho a mi papá porque pues ya no vivía con mi mamá. Como que menos lo miraba y también como que yo sentía que él no me quería ver. Y las veces que lo miraba pues como que me ignoraba y así. Y así nos empezamos como a alejar. Yo se sentía muy feo porque pues yo extrañaba a mi papá. Y yo sé que mi papá también, él me lo dijo. Me dijo que para él fue muy fuerte ese distanciamiento. Pero pues le duró el corajillo. Y bueno, ya pasó el tiempo. Mi papá empezó a aceptar que yo ya me junté, que me vine a vivir con un hombre. Y yo también acepté toda la vida de él. Sus decisiones porque ahí pues yo no me incumbe meterme. Entonces nos tocó hacer una actividad juntos en ese entrenamiento donde andaba. Y ahí nos perdonamos y nos dijimos que nos amábamos y todo muy bonito. Y no saben lo bonito que fue porque ahí cerré un ciclo y volvimos a empezar otro ciclo padre e hija. Y no solo conmigo, también con el Tommy. Y ya entonces mi papá le dijo al Tommy. Que era un hijo más en la familia. Y yo hasta me quedé y dije, ay, para que mi papá haya dicho eso. Estaba canijo porque mi papá era duro, muy duro. Inspiradores, pues ustedes han escuchado las anécdotas con él. Y este también ha convivido mucho con Tommy. Y eso para mí es una alegría muy grande. Y él pues tampoco convivía mucho con mi papá. Entonces más alejamiento había. Y ya por fin lo aceptó al 100%. Y le dijo, Tommy, no te preocupes. Que a los demás también se las pondré difícil. No, no da más a ti. De eso me encargo yo. También los voy a hacer batallar. O sea, a los que vayan a ser novios de mis hermanas. Ahorita todavía ni tienen. Porque yo soy la más grande. Entonces todavía no le toca vivir otra experiencia a mi papá. Pero te felicito, Tommy. Pasaste la prueba. Tena para la comida. Ahí está. Gracias. Mi papá va a probar la comida. Ay, me he movido toda la cuchara. El agua de guayaba. A ver. Si está buena. Al trato. Ya me puedo casar. ¿Otra vez? Sí. Sí. ¿Te vacías de? No. ¿Te vacías de al Tommy? No, pues con el mismo. Ah. Me puso la idea que yo le voy a buscar otro. A ver si me voy a buscar.